Noches de sabor a fruta y a refresco Noches de su realidad en la bahía Amada mía, salte del mar Que te va a picar un agua mala Amada mía, que la noche Se va a ennegrecer más Salte del mar y ven a danzar Que la fiesta y la fogata está en la playa Que la noche se va a ennegrecer Y el mar te va a comer Cuando te pique el agua mala Te vas a ahogar Te vas a encalambrar Yo no te voy a salvar Mejor ven a danzar Conmigo que te quiero quemar Con este fuego de sabor Con estas noches de pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Noches de su realidad en la bahía Amada mía salte del mar que te va a picar un agua mala Amada mía que la noche se va a ennegrecer más Más, más noches en el mar Gracias Gracias Gracias